La erosión vuelve a causar daños en la terminal Yuma, hecho que ha obligado a la inspección fluvial a modificar el puerto de carga y descargue en el muelle de Barranca Bermeja. El muelle se dio, la parte norte del muelle, la estructura colapsó y entonces debido a eso fue necesario cerrar el terminal para evitar algún accidente con algún pasajero. La situación registrada afecta el normal tráfico fluvial del puerto petrolero, hecho que ya está siendo atendido por funcionarios de Cor Magdalena. Cor Magdalena se apresionó del asunto y entonces se determinó que se debería reubicar la boya en otro lugar para evitar precisamente algún peligro con algún usuario o pasajero. Entonces por eso se habilitó este lugar acá en la parte digamos sur del muelle, del muelle terminal Juma y para el cual los pasajeros pueden hacer fácilmente por la entrada del terminal a un costado del terminal. Se espera una pronta y definitiva intervención oficial para evitar que la erosión siga afectando la terminal fluvial de este puerto petrolero.